Oye, sal. Te quiero, como siempre. Te quiero, como siempre. Toda esa gente que sueña en su enorme inmensidad. Sé que ahora, en Iowa, la estrella vespertina estará derramando sus más brillantes destellos sobre la pradera. Justo antes de que anochezca del todo. Lo cual bendice la tierra. Oscurece los ríos. Cubre las cimas y repliega hacia adentro la orilla. Y nadie, nadie sabe qué le sucederá a nadie. Excepto la triste decrepitud de hacerse viejos. Y pienso en Dean Moriarty. Pienso en Dean Moriarty. Y en su padre, al que nunca encontramos. Pienso en Dean Moriarty. Pienso en Dean Moriarty. Moriarty. Pienso en Dean Moriarty. Me apetece leer lo que he escrito durante toda la noche. Vendrán cosas mejores que lo que he escrito esta noche, directamente de la mente a la voz. Sin la menor corrección. 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 Sin la menor corrección.